No mames, ya todo lo que quemó Y este labia está quemando todo No mames, este wey peleando bien madreado Llegaron hasta Toys ahí No, 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 no Se la volvió a flejar No mames, el gentleman también ¿Qué va a hacer? ¿Igual? Gentle Es como un trampolín A ver si puede hacer algo Mucho ¡Hala! ¡Hala! ¡No! 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 ¡No machiste tú a todos! ¡No mames! a la bestia no se me está cabrón no va no me lo esperaba el chee-redeeming arc del que es ese cabrón y este güey va a saber luego vio luego quien disparó sigue vivo sigue vivo en la nata no mames si es la asesina ¡No! ¡No! Pero ya que todavía estaba en recuperación ¡No!